Hola, buenos días. Juan Marromero, del Confidencial. Yo quería preguntarle por varios asuntos. En primer lugar, por la cuestión de los pactos que hemos visto un poco esta semana. Ha dicho usted hoy que han encontrado una nueva actitud por parte del Partido Popular. Yo quería preguntarle si cree que entonces ya no hay maquillaje político, como usted misma dijo el pasado martes, y si está prevista algún tipo de reunión entre el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición, Pablo Casado, para intentar acercar posturas de cara a ese pacto de reconstrucción. Luego, sobre el asunto de presupuestos, quería preguntarle si ya tiene prevista cuándo va a aprobarse la orden ministerial para comenzar la tramitación de los presupuestos generales del Estado. Y en relación con esto, dado que dependen del apoyo de Esquerra o alternativamente de Ciudadanos, si tienen ya fecha para la mesa de diálogo, si sería en la primera o en la segunda quincena del mes de julio y si sería en Barcelona. También, sobre la cuestión de la apertura de fronteras internacionales a terceros países, a partir del 1 de julio estamos ya muy cerca de esa fecha. Quería preguntarle cómo van esas negociaciones, si tiene ya la Unión Europea una lista más o menos cerrada y qué criterios se están aplicando. Y ya, por último, quería pedirle una valoración sobre la apertura de la investigación de la Fiscalía sobre una presunta filtración de los fiscales a Podemos y si el Gobierno respalda totalmente o no a su vicepresidente segundo. Gracias. Bueno, han sido varias preguntas, Juanma. Voy a intentar ser breve para poder dar turno al resto de sus compañeros. Yo creo que en el día de ayer, ante la presentación del decreto de nueva normalidad, la gran parte de las formaciones políticas apoyaron ese decreto ley en donde se establecen las condiciones de seguridad y de garantía para que los ciudadanos podamos transitar de forma segura hasta que se encuentre la nueva vacuna. Yo creo que la simple formulación de lo que se trataba da una idea de que es una cuestión nuclear fundamental, que no tiene otro objetivo político que proteger la salud de nuestros compatriotas y que nos podamos desenvolver en unas condiciones en las que todos protejamos la vida de todos. Esto es lo que se pretendía con el decreto de nueva normalidad. Y siendo una cosa de sentido común, a veces llama la atención de que sea noticia o que sea noticiable que el principal partido de la oposición apoye algo que tendría que formar parte de la más absoluta normalidad. Pero, como esa no ha sido la tónica que ha mantenido durante los secretos de alarma, el Consejo de Ministros celebra que el Partido Popular se haya sumado a ese consenso alcanzado en torno a la nueva normalidad. Entre otras razones, porque ese consenso se había alcanzado con las comunidades autónomas. Y el Partido Popular gobierna en una parte importante del territorio español. Y sería una contradicción en sí misma que se acuerde con comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que el Partido Popular no lo apoye. Ahora, lo que es importante en cuestiones de actitud no es solamente hechos puntuales que puedan ser indicativos, indicios de que se puede estar caminando por el buen camino, sino que tengan continuidad, que no se conviertan en un paréntesis electoral por el hecho de que tengamos cerca los próximos comicios en Galicia o en el País Vasco, sino que sea fruto de una reflexión profunda de la oposición respecto al papel que tiene que jugar en la reconstrucción del país y en donde entienda que los ciudadanos esperan que todos contribuyamos. Luego, el acuerdo podrá ser en mayor medida o en menor medida, pero todos tenemos que hacer una crítica constructiva. Por supuesto, la crítica es necesaria, pero arrimando el hombro, presentando propuestas y saliendo de ese frente del no que el Partido Popular había conformado durante estos meses previos, básicamente con Vox, que sigue instalado en ese frente del no. Por eso, con toda la cautela y con toda la prudencia, la continuidad en esa actitud es la que marcará y reflejará la honestidad y la sinceridad de ese cambio de posición. Y eso el Gobierno siempre lo va a celebrar porque nuestra vocación es tender la mano a todos aquellos que no se autoexcluyan, cuanto más al principal partido de la oposición, imprescindible para que la reconstrucción de nuestro país esté fundamentada en unas bases sólidas que sean compartidas por la gran mayoría de los ciudadanos. Por tanto, bienvenido a este acuerdo. Ojalá tenga continuidad y ojalá nos permita poner el foco ahora en una materia en donde decía en mi intervención que el Gobierno tiene los cinco sentidos, como es en la ayuda europea. Saben ustedes que es fundamental que el conjunto de la Unión Europea, a través de esos fondos de reconstrucción, sean capaces de aproximar a los países con mayor impacto de la pandemia. España, entre ellos, igualmente que Francia o que Italia, sean capaces de aproximar un volumen de recursos que nos permita que la recuperación económica se produzca en el menor plazo de tiempo posible, que no haya competencias irregulares en el mercado interior de la Unión Europea y que, por tanto, en definitiva, nos podamos recuperar. Ahora deseamos, instamos al Partido Popular a que defienda esos intereses de nuestro país en Europa, que no son los intereses de este Gobierno, son los intereses de los ciudadanos y de nuestras empresas, que retire el documento ignomioso, un documento infame, que se presentó criticando a nuestro país como un país donde los derechos democráticos no se respetaban, que hable bien de España, que lleve los intereses de España al Partido Popular Europeo y, por tanto, que seamos capaces, entre todos, de que se signifiquen esas ayudas para que podamos aprovecharnos. Sin ellas, será imposible salir con vigor y con fortaleza de esta situación de pandemia. Me he entretenido un poquito más en esta primera porque creo que era también objeto de interés por parte de otros medios de comunicación. Nunca va a haber un problema en relación con que nos podamos reunir con los miembros de cualquier formación política y, cómo no, del principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno, todos los miembros del Ejecutivo, estamos 100% disponibles para podernos reunir, para contactar telefónicamente o para desarrollar todas las posiciones de aproximación que se puedan desarrollar. Por eso, jamás ha sido esto un problema. Si alguien llama o no llama, ¿qué no se trata? Tenemos algo tan gordo entre manos que no se trata de si se descuelga o no se descuelga el teléfono. Se trata de manifestar una voluntad decidida, sincera, de diálogo y de conversación. Y, por tanto, en ningún caso va a ser un problema que se pueda producir reuniones entre el presidente del Gobierno o el principal líder de la oposición, con los ministros o con aquellas personas que el Partido Popular está llevando a la interlocución para que los acuerdos puedan progresar. La orden de presupuesto va a salir muy pronto. Estamos trabajando ya en ella. Es el primer punto de salida para los nuevos presupuestos y en las próximas semanas la orden de presupuesto estará disponible. Fecha de diálogo con Cataluña. Ni puedo precisar el día, ni puedo precisar todavía la fecha. En el momento en que se aproxime esa situación, los gabinetes contactarán, como siempre se ha hecho, y tendrán ustedes debida cuenta de cuándo y en dónde se va a producir la reunión. Apertura de frontera. En el día de hoy se está produciendo una reunión a nivel de la Unión Europea. Seguimos todos estos días, prácticamente sin descanso, trabajando con el conjunto de la Unión Europea para determinar la seguridad, sobre todo del transporte aéreo, de la apertura de frontera para el territorio no Schengen. Estamos hablando de países en donde hay una asimetría en la situación sanitaria, epidemiológica, y tenemos que ponernos de acuerdo en identificar cuáles son los parámetros que van a regir la posibilidad de que personas de países donde todavía hay un fuerte impacto de la pandemia puedan o no venir a territorio europeo y bajo qué medidas, qué controles de seguridad lo puedan desarrollar. Creemos, desde el Ejecutivo, que es imprescindible que haya un acuerdo a nivel europeo. Y hoy se ha conocido alguna relación de países, alguna lista de países que se pueden estar barajando por parte de las autoridades europeas. Insisto en que hoy se está trabajando en si va a hacer una lista cerrada, en qué término se va a desarrollar, pero lo que exige España es que haya un acuerdo de todos los países miembros, de manera que no haya ningún riesgo para la salud y para la seguridad, porque el simple hecho de que un solo país permita la entrada, luego la libre circulación dentro de los países, dificultaría el poder controlar a todas las personas que puedan proceder de países que tienen un mayor impacto en este momento de la pandemia. Y estamos al acuerdo ya, rápido, pronto, y que ese trabajo continuado de estas últimas 48 horas pueda dar fruto, sobre todo antes de que llegue el día 1 de julio, donde previsiblemente se abrirían las fronteras para el conjunto del tráfico internacional que marque la Unión Europea. Por tanto, en ese periodo estamos. Y, por último, no vamos a hacer valoraciones desde el Ejecutivo sobre materias o asuntos que están en este momento en investigación judicial. Le correspondan a cualquier miembro del entorno político o del propio Ejecutivo, serán las fiscalías, serán los tribunales los que tengan que trasladar o que dictaminar esta cuestión. Nosotros lo que sí le puedo confirmar es que estamos trabajando con toda nuestra energía, incluido, por supuesto, el vicepresidente segundo y todos los miembros del Gobierno, en intentar que nuestro país se recupere lo antes posible de la situación económica fruto de la pandemia y que la seguridad y el control de los brotes sea una realidad en nuestro día a día. Clara. Hola, buenas tardes, ministra. Soy Clara Pinar, de 20 minutos. Tenía tres preguntas. Quería preguntarle sobre las declaraciones que he hecho esta mañana el presidente de la COV sobre el borrador para regular el teletrabajo. Ha llegado a decir que, bueno, que si son condiciones inasumibles, las empresas pueden contratar a trabajadores de otros países. Me gustaría saber qué le parece esto al Gobierno, si lo consideran una amenaza. Y quería preguntarle también por los brotes de coronavirus de estos días. Ha dicho usted ahora que la situación está controlada, pero me gustaría saber si el Gobierno está empezando a pensar en fijar un criterio a partir del cual el Ministerio de Sanidad volvería a tomar las riendas, tal y como se establece en el decreto de nueva normalidad. Y sobre esto último que decía de las fronteras con países terceros, me gustaría saber si el Gobierno estaría más dispuesto a fijar un criterio de 20 contagios por cada 100.000 habitantes, que es una de las cifras que han sonado, que sería más restrictivo de que 50 o que 100 que también se han estudiado entre los embajadores de la Unión Europea. Gracias. Sí, voy a también rápidamente intentar contestar por orden estas preguntas. La primera, que tiene que ver con las condiciones del teletrabajo. Hay borradores que se están trabajando por parte del ministerio competente y que todavía son borradores. Y esto significa que son propuestas de trabajo que hay que profundizar y que en el marco del diálogo social se tendrá que producir una regulación de una nueva realidad que ha venido para quedarse y que ha sido un avance de gigante durante este periodo de la pandemia. El Gobierno ha querido trasladar desde el primer momento que hay algunas actitudes, algunos cambios que se han acelerado con motivo de la situación de confinamiento. Sin duda, el teletrabajo es uno de ellos. Ustedes mismos lo han podido vivir, seguro, en primera persona, todos y cada uno de los ciudadanos. Y esto significa que tenemos que ser capaces de que esa realidad nueva, propia del siglo XXI, fruto de las nuevas tecnologías, por tanto, de la capacidad que tiene el ser humano de conciliar una prestación laboral con la conciliación familiar, con disfrutar de un mayor bienestar para el desarrollo de sus funciones, una aspiración legítima del ser humano, se pueda plantear en términos de derechos de las personas, en términos de derechos de las empresas, en definitiva, de regulación de esa situación, para que no se provoque, por una parte, una explotación de esas personas fuera de horario laboral o que tengan una mayor dedicación a la tarea laboral sin que esté remunerada, y, por otra parte, para que las personas que se mantengan ahí, en esa situación de teletrabajo, tengan compromisos y obligaciones exigibles por parte de las empresas, medibles para la productividad, para el pago de sus salarios y para otras cuestiones. Por eso, sería prematuro el que el Gobierno se definiera sobre esta cuestión y, disculpe, que no he escuchado exactamente el literal que ha dicho el presidente de la COE, pero entiendo que irá por esta dirección de que todavía esos borradores hay que trabajarlos para que realmente puedan ser fruto del diálogo social. En relación con la alerta con el coronavirus, quiero decirle que el Gobierno siempre, siempre ha tenido la precaución y la alerta de que la situación de desescalada y hasta que tengamos la nueva vacuna se pueden producir brotes en nuestro país. Y no es porque seamos personas agoreras, sino porque la gran parte de los países que han estado más adelantados en el desarrollo de la pandemia lo hemos visto en países como China. Seguimos muy atentamente siempre de qué manera se producen esos brotes, cómo se vuelven a controlar esos brotes, porque esto ha sido y sigue siendo un aprendizaje continuo por parte de todos los países que estamos sujetos todos a esta enfermedad. Por eso, los criterios sobre los que se entiende que se produce un brote o a partir del cual es necesario tomar medidas más drásticas en relación con el aislamiento de una parte de la población, siempre han estado presentes en las comunidades autónomas y en el propio Ministerio de Sanidad. Unos parámetros que no dependen solo del número de personas que se han contagiado, sino que tienen otros parámetros respecto a la situación geográfica, el lugar, el tipo de contactos habituales, que establecen que marcan las pautas de aislamiento, de cuarentena o directamente de que no puedan circular las personas que puedan estar inmersos en este brote. Y quiero recordar que para considerar brote en un tema tan sensible como residencias de mayores, se considera que un solo caso ya tiene consideración de brote. Y, por tanto, tiene que tener toda la vigilancia por parte del sector sanitario que exige una situación de alerta o de alarma de este tipo. Hasta ahora, la preparación de nuestro sistema sanitario, sobre todo en atención primaria, lo quiero decir, nos ha permitido detectar precozmente estos brotes, incluso en algunos casos siendo las personas asintomáticas, y esto nos está permitiendo mantenerlos controlados, que es lo que tenemos que hacer en este tipo de situación. Respecto a la frontera, nos vamos a acomodar a los criterios que marque Europa. Evidentemente, tenemos que hacer un equilibrio entre el que se vaya haciendo una apertura gradual del espacio aéreo internacional, por tanto, de visitas de turistas, de tener ya una normalidad, en una parte muy importante también, de lo que es la riqueza de Europa, como es el turismo, y lo tenemos que conjugar con esa seguridad para las personas que llegan y también para las personas que están. Y esto significa que esos parámetros que maneja España y que maneja Europa llegarán a un punto de consenso en el que nos permitan garantizar que la persona que venga tenga al menos el mismo tipo de garantía que las personas que viven en esos países, para que no se produja ningún brote importado, aunque saben ustedes que es imposible descartar que se puedan producir brote y que se puedan producir brote con motivo de personas que vengan o por motivo de personas que, estando en este momento asintomáticas, todavía no se conoce que puedan ser portadores de la enfermedad. Sigue, Mercedes. Gracias. Mercedes Herrayer, de Expansión. Le quería preguntar sobre los ERTE si se plantea hacer una reforma fiscal para que a los afectados por ERTE no les salga a pagar en la campaña de la renta de 2020. Por ejemplo, el Consejo General de Economistas ha denunciado que una cuestión de retenciones y de tener dos pagadores puede salir a pagar 1.000 euros a un trabajador que ingresa 20.000 euros y un ERTE de cuatro meses. O sea, si podría haber una reforma en este sentido. Y luego, sobre la candidatura de Calviño, no sé qué contacto están teniendo con sus socios, qué percepciones tienen y si les preocupa que haya dos candidatos que los países del norte van a preferir en cualquier caso a Calviño y que uno de ellos se presente como de consenso. Y, por último, le quería preguntar sobre la carta que ha mandado con sus homólogos de Francia, Reino Unido, Italia, a Estados Unidos, donde se vienen a negociar ante las amenazas de aranceles sobre la tasa Google. ¿Se han dejado, entonces, influir por las amenazas? Porque usted declaró también, Bruno Lehmert, que no se dejaban amenazar. Y si nos puede concretar, ¿qué va a pasar con el proyecto que está en el Congreso? ¿Se va a reducir? ¿Va a ir por fases, como dicen en la carta? ¿Y solo va a afectar de entrada a empresas digitales automatizadas? Gracias. Gracias, Mercedes. Respecto a la primera cuestión, lo importante es que la fiscalidad de todos los ciudadanos sea progresiva y sea una fiscalidad justa. Y esto significa que aquellos que reciben o que tienen una serie de garantías de renta, a través, en este caso, de las prestaciones o del aseguramiento a través del ERTE, pueda contribuir de manera homogénea y de manera justa a esta situación. Es decir, no hay prevista ninguna reforma fiscal distinta de la que en este momento estará en vigor y, por tanto, los trabajadores contribuirán en la medida en que reciben. O dicho de otra manera, como siempre, nuestro sistema fiscal tiene que preservar este principio fundamental de que aquellos que más reciben, más aporten. todo el mundo aporta proporcionalmente a ese volumen de recursos que recibe y, posteriormente, puedan recibir, entre otras cosas, las prestaciones que estamos dando lugar porque nuestra fiscalidad se ajusta. Esto es como una pescadilla que se muerde la cola, si me permiten. Si no tenemos una fiscalidad en nuestro país amplia, progresiva y justa, no podemos seguir haciendo prestaciones a los trabajadores, ya sean autónomos o ya sean trabajadores por cuenta ajena, porque son también los que se benefician de esa aportación que hacemos todos para que en las situaciones de vulnerabilidad en relación con el desempleo, con el ingreso mínimo vital o con la atención a la dependencia, todas las personas nos podamos beneficiar porque eso se llama construir una sociedad justa. Ninguna perspectiva de cambiar ningún elemento en esta materia. Respecto a la candidatura de la vicepresidenta tercera, sinceramente le tengo que decir que creo que es la persona que reúne las mejores condiciones para poder optar a ese puesto por capacidad, por talento, por compromiso, valores, en definitiva por su vocación europeísta y del servicio público que ha demostrado antes de dedicarse a la vida política y antes de ser vicepresidenta o ministra del Gobierno de España. Creo que Europa ganaría con esta presidenta del Eurogrupo. Creo que, además, tenemos que seguir avanzando en materia de igualdad y todavía creemos que las mujeres, y ya sería la primera en ocupar esta posición, tienen que desempeñar papeles relevantes en la construcción europea y necesitamos dar pasos de gigante en ese sentido, en donde yo creo que ustedes, cuando ven las fotos del Eurogrupo o otras fotos representantes de personas que están trabajando por sus países en la Unión Europea, siga habiendo una clara evidencia de ausencia de mujeres en ese entorno. Y el hecho de que se presenten otros candidatos, hay que interpretarlo desde la normalidad democrática. Por tanto, la ministra está encantada de poder contrastar su currículum, sus programas con otras personas que tienen el mismo derecho a presentarse, pero por el interés de España ojalá la candidatura se pueda abrir camino y podamos contar con los mayores apoyos posibles. ¿Sabe usted que no hablamos de cuáles son los países o quiénes son los que apoyan esta candidatura? En primer lugar, por respeto a aquellos que lo han manifestado y, en segundo lugar, porque hasta el último minuto todo es posible y, por tanto, ojalá se abra camino, como decía, por el interés de Europa pero también por el interés de España. Y, por último, no ha cambiado el Gobierno su posición respecto a la fiscalidad digital en ningún caso. La carta que se ha remitido está en el mismo contexto que siempre hemos trasladado a las autoridades americanas. La primera cuestión es que no se hace un impuesto digital contra ningún país ni contra ningún sector en concreto. Se trata de adaptar una fiscalidad para el siglo XXI a un entorno, a una realidad económica que, siendo digital, tiene una fiscalidad analógica. Y eso está haciendo que la competencia entre los diferentes tipos de empresas sea desigual, por tanto, sea una competencia desleal, y está haciendo también el que realmente no aporten en la medida en que obtienen beneficios que tienen también que servir para que las arcas públicas puedan tener capacidad de atender a todas las necesidades que los ciudadanos nos plantean, incluidas también las necesidades de prestaciones por ERTE o por desempleo de las personas que puedan estar incorporadas a las empresas tecnológicas. Aunque saben ustedes que en este periodo de la pandemia, justamente, si hay un sector empresarial que ha tenido mejores oportunidades ha sido justo el del sector de la tecnología por el confinamiento al que se vio sometido el conjunto de la población. La carta, por tanto, se refiere a ese marco, se refiere a la oferta que la OCDE siempre ha hecho de construir un pilar que sea común a todos los países. España sigue comprometida en la construcción de este pilar y España sigue comprometida en la carta a lo que también pone el propio decreto, el propio proyecto de ley, que si se alcanzara un consenso a nivel internacional, España adaptará la legislación a ese consenso internacional. Es lo que hemos dicho siempre, es lo que dice la carta en relación con ponernos de acuerdo, se refiere al marco de la OCDE y, por tanto, no hay ninguna variación respecto a la posición del Gobierno y manifiesto que, evidentemente, la contundencia de las respuestas de los cuatro países que tenemos esta legislación en curso o vigente expresiva de que España continúa con una fiscalidad que entiende que tiene que ser justa y que es imprescindible para acelerar la recuperación económica porque necesitamos en este momento de caída de los ingresos poder seguir garantizando renta a los ciudadanos, el consumo, por tanto, de gran parte de nuestras empresas y, de otro lado, proteger a las personas más vulnerables dando fortaleza a nuestros servicios públicos, entre ellos con la sanidad y la educación. Vamos aquí, Pilar. Gracias. Buenos días, ministra Pilar Santos del Período de Cataluña. Tengo dos preguntas de dos temas que han salido y una nueva que creo que no ha concretado. Empiezo por esa. El tema del anteproyecto de ley sobre teletrabajo, dado que el Gobierno ha acordado la tramitación urgente de la norma, ¿cuándo prevé que se podría aplicar? Después, respecto a la lista de países con los que abrirá las fronteras el 1 de julio la Unión Europea, ya sé que los criterios hay que acordarlos con los socios, pero querría saber en concreto qué está defendiendo el Gobierno español. Lo que le preguntaba Clara, ¿qué tasa de infecciones por 100.000 habitantes le parece óptima o aceptable al Gobierno? ¿Menos de 16? ¿Entre 16 y 20? ¿Cree el Gobierno que hay que revisar la lista de países cada 14 días, cada más, cada menos? Me gustaría saber qué está defendiendo nuestro Ejecutivo en Bruselas. Y después, dice que es un Gobierno, el Gobierno de la Unión, el diálogo y el acuerdo y que no es cuestión de quién llama o deja de llamar. Teniendo en cuenta que la Comisión de Reconstrucción del Congreso está llegando al momento de las conclusiones, ¿no sería un buen momento ahora para que el señor Sánchez descolgara el teléfono y llamara al jefe de la oposición y podamos ver esa foto de ellos dos reunidos que no se ha podido ver en toda la pandemia? Gracias. Gracias. Pilar. En relación con la primera cuestión yo quiero ser bastante cauta y bastante prudente. En este momento lo que hay son borradores de trabajo de posibles futuros anteproyectos de regulación del teletrabajo y queremos que sean esos borradores que se mantengan en el acuerdo y en la capacidad de consenso del marco del diálogo social. Son borradores de trabajo. Significa que cuando tengamos consensuado y hayamos alcanzado un acuerdo se tramitarán los correspondientes textos legislativos pero hoy por hoy son digamos que herramientas que nos permiten o que nos tienen que permitir profundizar en una realidad como he insistido antes que ha venido para quedarse y que tiene que estar protegida en los derechos de los trabajadores protegida también en los derechos de las empresas con unas condiciones adecuadas para que así se pueda producir. El teletrabajo es una de las orientaciones que tendrá que tener el futuro de nuestro mercado laboral porque las tecnologías digitales van a impregnar están impregnando la totalidad de la actividad económica y es bueno anticiparse a que realmente se desarrolle en unas condiciones óptimas para que todos ganemos en ese periodo de transición que en este momento estamos atravesando. Respecto a la posición del Ejecutivo en el consenso europeo en relación con la reapertura de la frontera como es obvio España está defendiendo que digamos que la circulación se produzca con todas las garantías sanitarias. Muchas veces las garantías sanitarias no dependen solo de un porcentaje de si estamos en 20 contagios por cada 100.000 habitantes o si estamos sino si realmente se produce un control adecuado también de todas las personas asintomáticas que se han producido en un país porque dependiendo de si uno controla solo a los que están enfermos o controla también al conjunto de la población estaríamos abarcando pues a posibles viajeros que se trasladen a otra parte del mundo. Por eso no hay un criterio único nosotros estamos intentando llegar a un consenso que sea garantista con la salud de los ciudadanos no en base a un único parámetro ni a un único periodo de tiempo saben que hay posiciones distintas sino que realmente se den las condiciones para que la persona pueda viajar si se trata de una zona endémica especialmente endémica sin ningún tipo de problema para los países de origen no es una conversación fácil no es una discusión no exenta de complejidad porque hay por supuesto pues intereses lógicos legítimos económicos para que la frontera se reabran y que lo hagan lo antes posible los países más turísticos pues tienen más interés en que las fronteras se reabran pero siempre bajo esas condiciones de seguridad que conocerán ustedes en estos próximos días antes del 1 de julio una vez se produzca ese acuerdo y Pilar yo quiero decir que no se trata en la relación entre el ejecutivo y el principal partido de la oposición si llama el señor Sánchez si es el señor Iglesias si es el director de gabinete de uno el director de gabinete de otro nosotros desde el primer día no solo a raíz de la pandemia sino cuando se hizo la investidura hemos tendido la mano al conjunto de formaciones políticas para caminar juntos en una construcción de un país que requiere del concurso de todo cuanto más desde la pandemia en la que si no es ahora el momento de arrimar el hombro cuando es el momento de tener acuerdo pacto y consenso pero el poder llegar a ese pacto y a ese consenso no depende de descolgar un teléfono depende de la reflexión profunda que la política se hace respecto a cuál es su papel para los próximos años o dicho en palabras más sencillas depende sobre todo de cuál es la reflexión que ha hecho el principal partido de la oposición respecto a cómo quiere desarrollarla en los próximos cuatro años habida cuenta de que si en algún momento albergó la posibilidad de que este gobierno no se sostuviera fracasó en ese en ese vaticinio porque estamos con un gobierno fuerte un gobierno cohesionado que tiene todo un programa de gobierno que desarrollar durante los próximos cuatro años y el partido popular no se puede posicionar durante este tiempo en un frente del no que no aporta nada que lo asimila a la ultraderecha porque necesitamos una derecha moderada que dé recomendaciones que aporte sugerencias con la que queremos acordar y con la que queremos pactar por eso probablemente en la pregunta se esconde la voluntad del gobierno de querer llegar a ese acuerdo la respuesta es tasativa sí sin paliativo el gobierno quiere llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición pero créanme que no depende de quien levanta ese teléfono depende de si el partido popular ha llegado al convencimiento de que solo desde la política útil podrá tener un reconocimiento de los ciudadanos y por tanto que les permita refrendar bueno pues su apoyo por parte de aquellos electores que decidieron ubicar su opción política en el partido popular para ser representado creo que ha sido bastante explícita respecto a la cuestión deseando que no sea un paréntesis electoral porque ahora en este momento se aproximen las elecciones sino que realmente tenga continuidad más allá de esas elecciones y podamos entre todo construir juntos porque ahora es el momento y es lo que los ciudadanos esperan Nicolai Sí, dos preguntas soy Juan Antonio Nicolai de News dos preguntas una al hilo de lo que acaba de comentar hasta qué punto dan credibilidad a la postura del partido popular ahora con estos pactos y en qué medida creen que puede ser una maniobra tacticista y lo segundo si estaba usted de acuerdo con las declaraciones ayer de Iván Redondo en la Comisión de Seguridad Nacional diciendo que con la información de la que se disponía la gestión de la crisis ha sido mejor imposible Sí, gracias la primera pregunta creo que la he contestado bastante en relación a que celebramos damos la bienvenida a que en el día de ayer algo que tenía que ser absolutamente ordinario y habitual como es que las fuerzas políticas apoyen medidas de seguridad para que la población no se vea sometida a riesgos añadidos lo que pasa que como los decretos de alarma también iban en esa dirección y el partido popular los votó en contra o votó en contra los últimos decretos de alarma ahora parece que es noticiable que los partidos apoyen una situación que ha sido acordada con las comunidades autónomas y que es tan sencilla como saber que el distanciamiento social la utilización de la mascarilla el que las personas tengan toda la precaución en el lavado de manos la limpieza de los espacios públicos se convierta en un hábito hasta que llegue la nueva vacuna incluso cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de los negocios de la capacidad de que guardemos esa distancia a la hora de hacer nuestras compras habituales o de cualquier otra cuestión por eso ojalá que sí que esa votación que se produjo en el día de ayer exprese una coherencia y tenga una continuidad a lo largo de los próximos años o si me apura a lo largo de los próximos meses que no sea un tema que se quede circunscrito a esta ventana que tenemos en este momento por la inminente celebración de los comicios electorales se podría explicar de otra manera más clara en el sentido de que no responda a intereses electorales sino que responda realmente a una reflexión profunda que deseamos que agradecemos que celebramos si se ha producido en esos términos y por tanto que podamos tener la normalidad que todos los países europeos tienen para poder hablar con el principal partido de la oposición sin que esté plagado de falsedades de insultos o de cuestiones yo decía anteriormente y vuelvo a repetir eso pasa indudablemente porque la posición del partido popular en Europa cambie drásticamente retire ese documento que presentó respecto a que en nuestro país no se respetan los derechos democráticos y que empiece a trabajar para que el partido popular europeo apoye los fondos de reconstrucción que haya más transferencias que préstamos en esos fondos de reconstrucción que afecte sobre todo a los países que han tenido mayor efecto de la pandemia y que no haya condicionalidad en la entrega de los fondos yo hace poco le escuché al señor Casado no sé si en los últimos días lo ha vuelto a repetir pero le escuché al señor Casado quiero decir que la condicionalidad más importante que se tenía que producir por parte de Europa para entregar los fondos era que no se tocaran las reformas que había hecho el partido popular y quiero decirle que me parece francamente antidemocrático que el principal partido de la oposición quiera que a través de Europa y no de las urnas se preserven los que ellos entienden que son reformas para el país que desde el punto de vista de este gobierno necesitan evidentemente una mirada y una revisión en términos de igualdad de combate contra toda esa desigualdad que nos trajo la gestión de la crisis anterior no se puede decir en Europa que se pongan condicionalidades a las entregas del dinero porque o significa que no se acepta el resultado democrático para que el gobierno de España sea autónomo a la hora de poner en marcha aquellas medidas aquellas reformas que hagan sostenible nuestro modelo productivo o lo que está significando es que nos amenacen con mandarnos a los hombres de negro ¿verdad? porque entiendan que no somos personas de fiar ninguna de las dos cuestiones favorece a España y por tanto le pedimos le exigimos al Partido Popular que cambie esa posición porque en este momento Europa es imprescindible para la reconstrucción de España Carlos perdón ah perdón perdón no había tomado nota de discúlpeme no había tomado nota de esa última palabra yo creo que el señor Redondo lo que transmitió fue lo que tenemos un claro convencimiento este gobierno que actuamos en función de la información disponible con celeridad con prontitud respecto a los datos que se manejaban en ese momento y que por tanto la respuesta de nuestro país ante la pandemia fue una respuesta adecuada y eficaz a ese momento se puede expresar de diferentes maneras pero eso es lo que siempre ha mantenido este ejecutivo y esto es lo que hemos dicho habiendo tenido en nuestro país siendo digamos que el Estado que antes puso en marcha las medidas de confinamiento respecto al número de contagios que tenían los días anteriores respecto a la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud con los datos disponibles y que además se hizo de la forma más drástica que se ha hecho con confinamientos más duros de los que se han producido en el conjunto de la Unión Europea pero que hoy nos pueden permitir tener unos números en materia epidemiológica de los que en este momento y por ahora con toda la cautela estamos logrando controlar esta pandemia Sí, ahora sí Carlos Sí, Carlos Cue del País muchas gracias como Ministra de Hacienda y como negociadora también del del pacto de gobierno le quería preguntar después de lo que hemos visto en las conclusiones o en el inicio de propuesta de conclusiones en el Congreso ¿se mantiene usted va a hacer los presupuestos con el pacto de gobierno el elemento central del pacto de gobierno en política fiscal 15% del de impuesto de sociedades subida a partir de 130.000 bueno, nos lo sabemos todos pero esa esa cosa concreta de la política fiscal ¿se mantiene o no? Lo que le quería preguntar también es con todo lo que estamos viendo en las últimas semanas también para negociar los presupuestos ¿Esquerra Republicana está en la mayoría o ya está fuera? Viendo lo que está votando en las últimas semanas Le quería preguntar también por la regularización hoy se ha presentado una propuesta de varios partidos entre ellos el partido del gobierno Unidas Podemos para que haya una regularización como ha habido en otros países en el Congreso se ha presentado una iniciativa una proposición no de ley que firma también Podemos sé que ha habido algún debate sobre eso en el gobierno como lo ha habido en Portugal en Italia lo han hecho donde estamos el gobierno se plantea hacer una regularización y por último un detalle de sí o no España mantiene la candidatura de González Laya a la OMC o con lo de Calviño ya se da por bueno no se va no se va a mantener gracias gracias Carlos y también rápidamente respecto a la primera cuestión este gobierno cuenta con 155 diputados y lo decimos siempre eso obliga a que tenemos que abrir nuestra posibilidad de acuerdo a otras fuerzas políticas y por tanto aunque vayamos con un núcleo con un cuerpo en este caso en materia fiscal acordado consensuado entre ambas formaciones políticas a la hora de establecer el diálogo para el posible acuerdo con otras tenemos que abrirlo a que las demás nos den su opinión expresen las modulen o lo planteen quiero decir con esto que como en toda negociación uno va con una propuesta pero tiene que saber perfectamente que cuando salga de esa negociación ha tenido que renunciar a algunas cuestiones para que las demás puedan progresar nuestro cuerpo es el que usted conoce y que acaba de mencionar que ha sido siempre público está en el acuerdo programático está en el proyecto de presupuesto pero evidentemente cuando nos sentemos con las formaciones políticas tendremos que escuchar sus políticas fiscales sus propuestas fiscales y en ese aras del consenso ojalá podamos consensuar una posición que sea lo más mayoritaria posible porque sin duda la política fiscal es uno de los elementos de certidumbre que necesitan las empresas que necesita un país para poder hacer una reconstrucción teniendo en cuenta una variable que no es menor una variable que es fundamental dicho también que es fundamental que en un momento de reconstrucción contemos con los recursos suficientes para que podamos tener una garantía de todos los ciudadanos el gobierno lo tiene muy claro y lo ha dicho siempre en esta crisis nadie se va a quedar atrás y esto significa que la forma de abordar esta crisis está siendo no es que vaya a hacer es que está siendo radicalmente distinta de la que se hizo durante los gobiernos del Partido Popular lo de hoy los ERTE son un ejemplo de ello de un sistema de protección de garantías de renta con una orientación a su continuidad para que se vayan produciendo instrumentos que permitan ajustes del mercado laboral sin necesidad de que las personas sean expulsadas y creo que esa experiencia está siendo de un enorme valor pero como esa el ingreso mínimo vital y otras prestaciones que durante este tiempo las moratorias de hipoteca hemos puesto en marcha para que nadie se quede atrás eso será fundamental en nuestro proyecto de presupuesto yo quiero pensar que Esquerra Republicana de Cataluña está en la mayoría creo quiero pensar como siempre hemos dicho que Esquerra Republicana de Cataluña es una formación política que digamos que conjuga dentro de su ideología por una parte su modelo de arquitectura de España en relación con la independencia de Cataluña situación que este gobierno no comparte en absoluto que como ustedes bien conocen nuestra posición es absolutamente contraria a ese planteamiento y que para nosotros la unidad de España es un elemento fundamental pero que también tiene Esquerra dentro de su marco programático una orientación hacia la izquierda hacia digamos que el progreso de nuestro país que sí permite tener elementos y puntos de encuentro con este gobierno y ahí es donde nosotros nos queremos encontrar no se entendería que una formación de izquierda como se declara y como es Esquerra Republicana de Cataluña no apoyara unas cuentas públicas no apoyara iniciativas legislativas respecto a lo que estamos haciendo como gobierno para intentar proteger sobre todo a las personas más vulnerables así que quiero pensar que sí está en esa mayoría y que dependiendo de los elementos que pongamos encima de la mesa en estos términos decreto de normalidad decretos de alarma o en el futuro proyectos de presupuesto tendremos un amplio espacio para dialogar para debatir y para que los intereses evidentemente en este caso de Cataluña como estuvieron en el proyecto de presupuestos anterior estén subrayados en el proyecto de cuentas públicas que se plantea para España y en relación con la última cuestión no ha habido debate en el Consejo de Ministros sobre el tema de regularizaciones ni el tema del flujo de los inmigrantes saben que nuestra posición siempre ha sido bastante ordenada y bastante clara en esta materia para permitir que la entrada de las personas en nuestro país tenga todas las condiciones para que se pueda hacer con mejor perspectiva para las personas que vienen y también para que se desarrollen en un marco de normalidad con el conjunto de las personas que están y en ese sentido no ha habido ningún avance respecto a lo que ya el acuerdo programático tenía planteado para esta cuestión y no ha sido una materia que se haya abordado ni hoy ni en estos días previos de los consejos de ministros Vamos ya cerrando con los últimos turnos Hoy sí siempre se me queda una pregunta en el otro folio disculpadme sobre la sobre este ejecutivo va a intentar que cuantas más personas en el marco europeo o internacional cuantos más españoles españolas en este caso si son además mujeres ocupen posiciones de relevancia mucho mejor para el prestigio de nuestro país y mucho mejor también para el funcionamiento de esas instituciones no tengo ninguna duda de que de que la ministra González de Laya sería una magnífica candidata a ocupar esa posición somos conscientes de que los equilibrios en el marco del reparto de esas responsabilidades es también un elemento que se preserva siempre pero nosotros si me pregunta por nuestra apetencia y por nuestro digamos interés sin duda queremos que cuantas más españolas estén ocupando posiciones de relevancia mejor para nuestro país y mejor también y quiero decirlo para el conjunto de las mujeres que aspiramos a ocupar posiciones que hasta la fecha han estado exclusivamente reservadas para los hombres Estamos ya terminando Eulogio por favor Hola buenos días Eulogio López de Hispanidad quiero matizar dos cuestiones que antes le han preguntado mis colegas o pedirle más matices y luego una propia digamos la primera se la han preguntado por las palabras de Iván Redondo de mejor imposible ministra esta semana se han hecho públicas las proyecciones del FNI y se concluye que España va a ser el país que va a sufrir una crisis económica más profunda algo tendrá que ver con la respuesta del gobierno a la pandemia y no necesito recordarle que entre los países de nuestro entorno somos el país que ha sufrido más fallecidos por habitantes del mundo bueno ahora nos ha superado Reino Unido digo dentro de los países de nuestro entorno otra matización el gobierno cuando le han preguntado por el caso Dina ha dicho que no habla sobre sumarios judiciales pero el propio vicepresidente segundo Pablo Iglesias ha dicho que el juez Manuel García Castellón la acusa sin base jurídica sin bases prácticas en concreto y con conclusiones aventuradas eso no es es no hablar de casos judiciales y por último una pregunta hoy se ha conocido la nueva iniciativa sobre KLM vamos a ver la pregunta es ¿ya ha decidido el gobierno cómo va a ayudar a Iberia porque por varias razones primero porque Europa ha dado el visto bueno al plan de ayudas de Alemania a Lufthansa porque parece ser que no va a haber problemas con las ayudas de Francia y Holanda el Franz KLM y sin embargo aquí cuando Iberia ya está hablando que va a pasar de ERTE a despidos pues todavía seguimos sin saber cómo va a ayudar aparte de los créditos me refiero ya a ayudas directas el gobierno a Iberia cuando ya se ha hablado de despidos gracias Eulogio yo decía que las expresiones que cada uno podemos utilizar para resaltar lo que he dicho anteriormente de que este gobierno actuó rápidamente en el momento en que la OMS declara la pandemia cuando todavía teníamos unas cifras de contagios muy bajas con uno de los confinamientos más duros del mundo creo que pone de manifiesto realmente la contundencia con la que trabajó el gobierno de España con la información que entonces se tenía disponible yo creo que siempre hacemos un ejercicio que puede estar bien a nivel teórico o académico que es intentar analizar con los datos de hoy lo que ocurre hace tres días o cuatro días o hace cinco años que ocurre también en algunas ocasiones es imposible hacer retrotraerse con la información de hoy ojalá pudiéramos hacer eso a los momentos en los que desconocíamos el comportamiento de un virus a nivel internacional no sabíamos ni todavía sabemos del todo cómo se produce su contagio su transmisión y de qué manera se podía expandir la pandemia elementos que no conocía siquiera la propia organización mundial de la salud y créanme que le diga Eulogio que las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional el FMI no tienen que ver con esto las proyecciones que hace tiene que ver sobre todo con que nuestro país ha sido uno de los que más ha sufrido el impacto de la enfermedad y que ha tenido y se ha visto obligado durante más tiempo a tener un confinamiento que ha sido durísimo no sólo para el sacrificio personal de los ciudadanos sino también para nuestras empresas para nuestra actividad económica pero que ha sido imprescindible que ha sido el único instrumento que nos ha permitido tener hoy controlada con todas las cautelas esta pandemia por tanto creo que hay que analizarlo a raíz de esta cuestión porque algunos intentan dar la apariencia de que esa caída del PIB o esos datos de las cifras sanitarias son fruto de una gestión no óptima del gobierno y yo tengo que decirle que son fruto de que evidentemente ha habido mayor impacto de la enfermedad en nuestro país igual que ha habido mayor impacto en Italia o igual que ha habido mayor impacto en Francia por cierto todos ellos países que tienen una gran dependencia del turismo y que durante todas las épocas del año se producen afluencia de personas que proceden de otros países como ha sido insisto la situación de Francia o la situación de España el segundo país como saben con mayor número de visitantes turísticos del conjunto y creo que esas son las cuestiones y las conclusiones que plantea el Fondo Monetario Internacional ahí están los resultados del mercado laboral el mecanismo que hoy le damos continuidad ha conseguido que nuestro país no ajuste esta situación de crisis económica con los parámetros tradicionales y si hubiéramos tenido los mismos dirigentes con las mismas herramientas que se tuvieron en la crisis financiera ahora mismo estaríamos asistiendo a unas cifras de desempleo absolutamente intolerables para poder garantizar la igualdad en nuestro país eso es lo que le puedo decir con los datos en donde los abanicos de si es tres puntos arriba o tres puntos abajo no se van a poder conocer hasta no ver el comportamiento por lo menos del tercer trimestre viendo cómo se reincorpora la actividad a las empresas pero descarto en absoluto que se produzca diferencia respecto a la gestión del gobierno se produce respecto al impacto que ha tenido esa enfermedad y cómo hay ajuste en los mercados laborales dependiendo también de la robustez que tiene un mercado laboral el nuestro que todavía necesita abordar cuestiones como la dualidad el que haya muchos trabajadores indefinidos una alta temporalidad que tradicionalmente se ha zanjado con el despido de estos trabajadores afortunadamente hoy incluidos en los expedientes de regulación de empleo y con derecho a prestaciones yo sobre las declaraciones personales del señor Iglesias no voy a hablar alguna vez he dicho en esta mesa que no puedo ser el intérprete del señor Iglesias lo que sí digo es que el gobierno no habla sobre cuestiones ni yo misma sobre cuestiones que están en este momento incursos en una investigación judicial con las actuaciones que la fiscalía considere que tengan que haber lugar el gobierno está hablando con todo el sector empresarial sobre todo aquel que tiene más dificultades y por supuesto está hablando con Iberia y está hablando con una de las digamos que de las lanzaderas nunca mejor dicho de nuestro desarrollo económico más importante como es el tráfico aéreo porque el turismo sigue siendo y lo diré todas las veces que haga falta una parte fundamental de nuestra riqueza y de nuestro progreso económico seguiremos trabajando y pondremos en marcha todos los instrumentos que permitan realmente dar viabilidad dar de alguna manera respuesta a las situaciones de incertidumbre que se puedan vivir por el tejido empresarial y hasta ahí le puedo contar vamos a terminar esta comparecencia y esta rueda de prensa con una pregunta que nos llega en este caso por videoconferencia establecemos esa comunicación con el diario del puerto desde Cádiz buenas tardes muchísimas gracias buenas tardes ministra soy mapeña del diario del puerto esta semana precisamente el comité nacional de transporte por carretera ha decidido convocar un paro patronal para los días 27 y 28 de julio el motivo principal es la falta de respuesta por el ministerio de transporte a las demandas planteadas que se le han trasladado precisamente en varias ocasiones muchas de estas demandas en concreto ministra dependen de otros ministerios como el de hacienda y al respecto fue el propio ministro Ávalos quien se comprometió a gestionar y trasladarles a ustedes esas peticiones para su estudio y valoración por un lado quería preguntarle si ya han podido valorar esas peticiones como es el aplazamiento de las cotizaciones a la seguridad social la bonificación de la cuota de autónomos y por otro lado si podría dar en representación del gobierno una respuesta a esta convocatoria de paro patronal al entender que esas medidas afectan a varios ministerios y por tanto pues que la respuesta del gobierno al respecto debería ser en conjunto muchísimas gracias si gracias gracias Isma yo diría que la respuesta a la gran parte de las demandas que se han planteado por el sector se encuentran hoy en su remisión al BOE con motivo de la prolongación de los ERTE y esta esta cuestión tiene que ver con el mantenimiento de las prestaciones a los autónomos por cese de actividad o caída de la actividad tiene que ver porque determinados sectores van a contar los ERTE por fuerza mayor parciales o los completos cuentan con una cadencia de exoneraciones que va a ir progresivamente siendo superior para aquellos trabajadores que se van a incorporar a la actividad laboral para disminuir esos costes a las empresas que lo vuelven a reincorporar que es el fin que tiene cualquier ERTE que las personas estén un tiempo con el empleo suspendido pero después se puedan reincorporar y entiendo que todas las cuestiones que por lo menos a mí me ha trasladado el ministro Ávalo entiendo que están comprendidas la gran parte de ellas en ese nuevo acuerdo en el que hemos llegado en el día de hoy que regula todas esas cuestiones a las que usted hacía referencia con diferente nivel de gradualidad dependiendo del mes julio agosto o septiembre y respecto a la situación en materia del paro patronal no tengo tengo poco más que decir solamente transmitir que en este momento todos estamos haciendo un esfuerzo porque se regularice la actividad por todos los por todos los entornos y si decirlo que desde luego el ministerio de transporte y yo diría también que todo el gobierno siempre ha tenido la situación de la accesibilidad de la mercancía y también de los usuarios de los ciudadanos normales a la provincia de Cádiz como un elemento nuclear y quiero recordar la desaparición del peaje que se hizo que ha supuesto y está suponiendo un ahorro muy importante para muchas personas que diariamente se desplazaban de Cádiz a Sevilla o de la provincia de Cádiz a la provincia de Sevilla y que ha sido un elemento un antes y un después también en esa situación pero hoy estamos dando respuesta a gran parte de esas peticiones aunque respetamos el derecho de manifestación o de expresión del conjunto de los sectores y si no hay ninguna pregunta adicional como siempre despedimos esta comparecencia recordándole a todos los ciudadanos el que tienen que mantener esas medidas de seguridad que el Ministerio de Sanidad no se cansa de repetir por favor utilicen la mascarilla en los lugares que está recomendada como obligatoria guarden la distancia de seguridad sobre todo las personas más jóvenes en donde entendemos que la efusividad algunas veces pues hay que superarla pero sabemos que todos tenemos que ser responsables en relación con el lavado de manos la limpieza de los lugares públicos la vida de los demás depende de nuestros hábitos por tanto animar que durante el fin de semana se respeten sobre todo insisto en aquellos sectores de la población que por sus características tienen más contacto o tienen más capacidad de tener encuentros comunes así que muchas gracias y hasta la semana que viene